mi gente buenos días buenas tardes para mí buenos días porque me voy despertando y hoy toca manzanillo colina entonces hoy es manzanillo colina y lo voy a grabar el primer fragmento de todo el día y el parque de la tocada ánimo raza listo mi gente ya nos acomodamos, me estoy enojado porque no lo encuentro, pinche en el bombardeo hacen sus bromas los canijos y se le aplican aquí cada rato ahora teli también mi playera que está allá alguien me quiere hacer un daño ojo a la maleta ahí a la mire, mete la tuya apurete el cabrón no, no, estás loco aquí está la mía esta es la mía bien, la maleta vámonos ah, les comentaba que andaba enojado porque yo traía una camisa azul y yo la traía en mi gaveta bueno, me puse mi gaveta y resulta que no la encontré ahorita alguien me la hubiera agarrado, se había tirado y le aventaron a otra litera bueno, vamos a ver vamos amorrilla agarras una cuatita de agua claro si, nos lavamos para el canal claro que onda, a que hora estás, a que hora se le ve esta hora a que hora se le ve esta hora a las, a las, se dicen a las 9 o cuando se le ve esta ya está amiga si, ella me manda el mensaje si, ella me manda el mensaje dale campeón dale campeón gracias dale 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 campeón hola chocala chocala a a dale dale campeón hola amigos, como estas? muy bien, gracias a Dios es que bueno anda, ve tomame mi foto mira que lista que viva salió mi hijo el boludo a la amiga así nos reciben aquí el manzanillo mi gente siempre aquí estamos bien recibidos los clubes de fan nos invitan a comer como ven ahorita, esta muchacha es amiga de nosotros es del club de fan, entonces siempre tiene la amabilidad de invitarnos a comer o algo, es bien amable con todos los de la banda tiene añales, siguiendo buenas tardes gracias amigo oye no vieron una camisa azul la que trae a yo me hicieron daño colirio que mi gente pues ya ven como les estaba comentando aquí en Manzanillo siempre nos reciben muy bien y nos recibieron con un bueno desayuno para nosotros porque pues nos vamos a levantar nosotros tenemos el horario bien volteado y pues nos dieron un buen desayuno aquí de colirio dijéramos nosotros los músicos como pueden ver esto les explico me tengo que poner esta camisa porque no hallo la camisa que traía ayer se debe ver que había el pasillo y los pies la levantaron la debería haber echado otra litera o algo pero no la encontré pero pues ahorita mierda de menos ahora tenemos que ayudar cabrón cabrón como está bien cabrón más que no hay la pinche camisa azul que traía la han de haber echado ahí una litera los pebes esto sigo grabando la razón gente ahorita salí a comprarme un electrolipo van a decir que ando crudo pero no lo amerita aquí la calor aquí está el calor así como estilo Mazatlán y siempre está padre recorrer aquí un poco manzanino reciente clima estilo recuerdo de Mazatlán ánimo vean la vista que nos tocó no me había percatado esta hermosa vista con la chingada porque no traigo el playero así no me voy a ir para la alberca está en barco de allá de carga ya lo digo a ver si se puede a ver si lo alcanzan a ver mi gente toda la raza de acá de Manzanillo de Colima toda esta área siempre se ha portado chido con uno y agradecido con ellos siempre que venimos para acá y que nos escriban ahí mi gente muchas gracias a todos los que radican por estos lados ánimo mi gente hoy te vamos en el camino al evento de hoy vamos aquí en Manzanillo de Colima ahí está el poderoso Boncila jugar vámonos el clima está a todo dar estilo Mazatlán y siempre es una bendición venir a trabajar acá a estos lados de Colima aquí está el poderoso de Colima Diling What's Up Hugo Colirio Hugo Colirio acabo de levantar Comaldo voy a pasar hermano donde estamos en manzanillo colima y nos dirigimos ahorita al evento de la feria así que estén atentos a todos los temas de la onda fco porque lo vamos a tocar con todo el corazón ánimo raza se ve todo medio oscuro pero es por el polarizado ahí se ve mejor es que el polarizado que le acaban de poner raza hace que se vea muy oscuro pero ya estamos en manzanillo colima y ahí está el escenario mi gente ya estamos arribando aquí al lado va a ser el evento ahorita sigo grabando y llegamos vamos a ver si nos trajeron si nos trajeron la tambora la tambora ahí está la bestia negra ya está arriba vamos a empezar más tarde mi gente llegamos a entrar en el evento porque vamos a hacer unas entrevistas para la raza que me preguntaba que piensa que el material este es el mismo de la dorada no este es en este tipo así como escarchado y la otra es como lona pero aquí está aquí ya no más estamos dando los retoques a ver si está afinadita pero ya se ve el chingadazo bueno al gusto mío otro punto mi gente que le quería comentar muchas gracias que me pregunta que me dice porque que porque mi platillo se mira más hacia acá y no tan acá una de las cosas que tienen mis tamboras en las tamboras que yo me hago para mí yo esta pieza habitualmente viene más para acá pero yo la recorro un poquito para para acá para que me quede más cómodo a la hora acomodarme aquí y no tenga no me quede tan incómodo la parte de aquí que esa es a uso personal a gusto mío verdad por eso los puso así más pegado hacia acá pero pues ahí está otra respuesta y ya concluida para la raza que me pregunté el por qué pues ahí está lista para manzaño colima esta tambora lo que me gusta de este escarchado gente que en la noche brilla mucho con la luz a rato así le hacemos unas tomas a no por razón y gente este es el monstruo así le decimos otra escenario del recodo a gran pero eso no lo hace chingón lo que lo hace más chingón es cuando ves a la gente de enfrente y la gente se ve el espectáculo más padre porque nos viene de frente y mira todo el show pero este es el escenario grandísimo el recodo que buscó toda la producción y ahí está la vez les voy a presentar un huevo bien paso de lanzas que usa mi carrito galino chequenlo está perdisimo este güero está perro ese güero carnal yo volé el niño aquí está la lección calando la tarola ah raza, la raza que me pregunta los monitores que usamos, miren, aquí están los señales pura cajeta no güero gente ya casi estamos listos aquí en Manzanillo, Colima vale, música toda la raza tenemos tiempo que terminan por acá pero aquí andamos ánimo raza, aquí en los comentarios a toda la raza que estuvo aquí en el evento y los camaradas músicos, saludos también mucho talento por estos los también ánimo raza listo mi gente, ya vamos a empezar aquí en Manzanillo, Colima vamos a darle ocho balones se fue listo mi gente listo mi gente ya está la presentación aquí en Manzanillo, Colima estamos listos no 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 a la Feria de Manzanillo 2022. ¡Se hace grito! Y sobre todo queremos agradecer muy especialmente a la señora presidenta, la licenciada Griselda Martínez y también a la Copa Bona, de acá al lado. ¡Viva la gente, se ha salvado, se tiene! ¡Muy bonito! ¡Muy gracias! De verdad, muchísimas gracias por estar campando así. Y sabemos que hay un chico de raza bien adolorida como Ricardo, hay gente que anda piseando bien machín porque por ahí le partieron el corazón, viejo. Y esta noche, a todos esos adoloridos y adoloridas, quiero pedirles que saquen su celular, compa, saquen su celular y márquenle a ese cabrón o cabrona. Y cántenle, chicos, esa canción, compa, porque más al ratito, más al ratito en las redes sociales se levantan, recuerdo su voz, va a estar plantada ahí en las redes. Así que cántenle parejito, que se escuche el chico, oiga. ¡Malita sea a mí! 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 Manzanillo, recuerden que nosotros somos sus amigos ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Mis amigos de la Internacional, la Mundial y la Banda de México. Nosotros somos sus amigos de la banda, el recuerdo de Don Clueli Zárraga, orgullosamente mexicano. Muchísimas gracias, Manzanillo Caliba, buenas noches. Gracias, Manzanillo, ánimo. Ya culminamos el Manzanillo Caliba, con muchas gracias. Gracias, Mapú. Que bueno el tambor, hasta que te agiste algo que me gustó. Vamos a hacer una foto, por favor. Ah, Simón, ok, está bien. Que hermanos, ¿cómo terminó? Cansado. Terminamos hoy en Colima, mi gente, muchas gracias. Bernal, terminamos en Colima, Manzanillo, Manzanillo, Colima. Cuatro de cuatro, ánimo. Gracias, raza, ánimo, muchas gracias. Listo Manzanillo, Colima. Por hoy fue todo. Muchas gracias, gente. Gente de Manzanillo, muchas gracias. Se portaron divino. Muchas gracias por su buena vibra. Lucieron. Ánimo, raza. Se lució la raza de Manzanillo, Colima. Se está con todo el power. Hoy culminamos el Manzanillo. Muchas gracias a la raza. Ánimo, Manzanillo. Muchas gracias.